¿Qué es el Ministerio Codespondiente? Y valoramos bastante el sacrificio que han realizado. Hasta este momento también todos los bolivianos debemos estar conscientes, nos daña bastante el contrabando en todas las fronteras. También la comisión está realizando algunos viajes, nosotros ya tenemos un trabajo coordinado a nivel de todos los departamentos. Componemos casi de los nueve departamentos, esta comisión es bastante numerosa, tenemos cuatro comités. Vemos de que todos los bolivianos tenemos que hacer el esfuerzo para controlar el contrabando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!